Súbeme la música en las redes, que lo escuchen en la casa, las mujeres que se quieren todos Esto yo lo hago con ustedes, mis hermanas, mis familias, y todos mis panas Le decido con pajola, con mari y con negrana, la gruñona, deis y de nana Que le pone sabor, a dos días la mañana, que jodemos, vacilamos Siempre todos nos cuidamos relajados, a clase entramos Esa es la rutina de diez días, mi señor lo come algún día En la ayuda de Dios, y todo mi empeño, mis familias saben que me esfuerzo porque son el orgullo de ellos